Música Hermanos y hermanas que nos acompañan en este día a través de las ondas del canal Televida. Damos inicio al cuarto día de la novena en honor a Nuestra Señora de las Mercedes, Patrona del Pueblo Dominicano, y decimos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saludamos a Nuestra Madre en este día con la siguiente invocación, mientras se lleva hasta el altar un callado o bastón. Madre de Dios y Madre Nuestra, Nuestra Señora de las Mercedes, apoyadas en la caridad de Dios que ha derramado sobre tu corazón como merced, queremos seguir siendo caridad redentora para todos los que nos necesiten. Nuestro pueblo abre el corazón a tu merced y a nuestra caridad. La intención de este día de la novena es orar por las autoridades civiles y religiosas, por nuestros líderes políticos, para que no se guíen por intereses egoístas, sino que busquen en todo momento el bienestar de las personas, sobre todo de los más pobres y vulnerables. Nos decía el Beato Padre Segrí, nuestro fundador, en la Virgen de las Mercedes tienen una Madre, la más tierna, la más liberal y benéfica, que no nos desampara por más que nos cerquen tribulaciones y angustias. La Reina del Cielo, la Madre de Dios, en el Santo Cerro su trono fijó. Los dominicanos por este favor hicieron del cerro lugar de oración. Ave, 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 ave María. Ave, ave, ave María. María es la Madre del Buen Pastor. Su enseñanza y su ejemplo ilustran poderosamente el significado y la importancia vital del liderazgo para servir. Imploramos a la Madre de nuestro Señor que ayude a todos nuestros líderes en la sociedad y en la iglesia a dejar de lado sus agendas personales y políticas para que coloquen primero y ante todo las necesidades de los demás, especialmente de los más desfavorecidos. Madre de la Justicia y de la Misericordia, ruega por todos aquellos que son líderes. Inspíranos tu obediencia a la voluntad de Dios y tu disposición a sacrificar nuestras propias necesidades y deseos por el bien de todos. Abre nuestras mentes y corazones al testimonio desinteresado de amor que nos ha dado tu Hijo Jesús para que podamos guiar a nuestro pueblo con humildad, sabiduría y valor. Nuestro pueblo sediento de amor, sediento de la cercanía de Dios y de respuestas a los grandes interrogantes de la vida, abren su corazón a la merced del Señor, revelada en nuestra Madre y también en nuestra misión de consagrados y discípulos de Jesús. A veces nos parece que las personas no tienen capacidad de responder a la trascendencia y sin embargo son vulnerables al amor verdadero y a la caridad recibida. Dios es siempre fiel y derrama este amor en sus hijos a lo largo de toda la historia y sobre todo en situaciones de dificultad y de problemas sociales y existenciales. Hoy, de manos de María, vamos a dejar que Dios llene nuestros corazones de amor redentor, de caridad misericordiosa, para poder seguir derramando sobre las personas que se cruzan en nuestro camino el amor de Dios y llevarlo a los necesitados, como lo llevó María a su prima Isabel. El amor salvará el mundo. Sólo cuando los corazones de todos nosotros se transformen en amor, la vida recibirá el rayo luminoso de la humanidad que esperamos. Escuchamos atentos y atentas la lectura de la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Se levantó un lejista y dijo para ponerle a prueba, Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces, Bien has respondido, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿Y quién es mi prójimo? Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores que después de despojarle y golpearle, se fueron dejándole medio muerto. Casualmente, bajaba por aquel camino un sacerdote y al verle, dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verle, tuvo compasión. Y acercándose, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino. Y montándole sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al posadero y dijo, cuida de él y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Él dijo, el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo, vete y haz tú lo mismo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El principal mandamiento de la ley es amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. María, nuestra madre, que es merced de Dios, lo entendió perfectamente. Y cuando tiene a Jesús en sus entrañas y en su corazón, es decir, posee la caridad y el amor, sus pies tienen alas y se va corriendo a ayudar a su prima Isabel. El amor que quema a su pecho no se lo puede guardar para sí y lo entrega en gestos de servicio redentor. Esta es nuestra misión, llenar nuestra tinaja de barro, nuestra propia persona y corazón de caridad, de amor redentor, para derramarlo sobre el mundo y sobre los que sufren. Y ese servicio redentor tiene que ser concreto, real, sacramental. Una imagen la tenemos en el buen samaritano. Un amor que implica toda nuestra vida, toda nuestra persona, todo lo que somos y todo lo que tenemos. La liberación es real por todos los gestos redentores que realizamos. Decía nuestro Padre fundador, sea la caridad la que nos dirija y nos acompañe en todas nuestras acciones, la caridad que es toda la eternidad, la caridad que es toda la eternidad, la caridad que es toda la eternidad, la caridad que es todo el infinito, porque Dios es caridad. familia dominicana, a siempre el servicio del buen samaritano. Elevamos nuestras preces a nuestra Madre de la Merced y respondemos cantando. Dichoso quien en su vida vive como vivió María. Dichoso quien en su vida vive como vivió María. El pueblo abre su corazón a nuestra caridad. Que María, nuestra Madre, nos acompañe en nuestra misión de acercar el amor de Dios al mundo. Yo soy quien en su vida vive como vivió María. El pueblo abre su corazón a nuestra caridad. Que María, nuestra Madre, acompañe a toda la iglesia en todos los proyectos de evangelización. Dichoso quien en su vida vive como vivió María. El pueblo abre el corazón a nuestra caridad. Que María, nuestra Madre, reavive en todos y todas la capacidad de llenar nuestras tinajas de amor en contacto con la palabra. Dichoso quien en su vida vive como vivió María. El pueblo abre su corazón a nuestra caridad. Que María, nuestra Madre, nos sitúe en medio del pueblo, siendo siempre y en todo amor misericordioso y fiel. Dichoso quien en su vida vive como vivió María. El pueblo nos pide que nuestra vida sea la providencia visible de los pobres y sacramento de amor para los necesitados. Dichoso quien en su vida vive como vivió María. Oración Nuestra sin igual Madre y protectora, Madre de Dios y del mundo, queremos ser pueblo, caminar con el pueblo y acompañar al pueblo con nuestros gestos redentores de caridad. Llena tú nuestros cántaros con tu amor redentor para que siempre y en todo momento nos pongamos en camino de caridad hacia las personas que más nos necesitan. Tenemos la certeza de que nuestro servicio de caridad puede cambiar las circunstancias menos positivas del mundo. Nuestra caridad es un signo luminoso de esperanza. Concédenos la gracia de creer en lo que somos y hacemos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este momento nos unimos al rezo de la novena de las tres Avemarías colocando nuestras intenciones personales y familiares. Dios te salve María purísima Azucena de la Mercén que con tu fragancia purificas las almas y las elevas a Dios. llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María suave rosa Dios te salve María la cruz de la cruz del celestial paraíso que llenas de mercedes sin cuento a cuantos a menudo te invocan. Eres llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María nube fecunda en divinas mercedes con cuya lluvia riega el vuelto de nuestro árido corazón. Llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Oremos Oh madre de Dios y madre mía de la merced tiende sobre mí el manto de tu maternal protección concédeme la gracia especial que te pido en esta novena y dame la ternura de tu corazón a fin de que mi alma suspire siempre por ti mi corazón te ame y toda mi vida te pertenezca en el tiempo y en la eternidad. Amén. Vengo de mi casa porque quiero verte porque quiero hablarte virgen de Mercedes no entiendo esta ola de contradicción de duda de miedo pena y aflicción desde el santo cerro dame tu ternura virgen siempre pura sin tu amor yo muero patrón patrona del pueblo he venido aquí porque busco a Cristo que nació de ti vuelve tu mirada madre de Jesús me siento perdido si no vienes a Cristo